Muy buenas tardes, señoras y señores. Noticias Capital tiene para ustedes a partir de este instante un suceso informativo trascendental. Estamos reunidos aquí en el Salón de Protocolo del Coloso de la 57, el Estadio Nemesio Camacho del Campín, aquí en la capital de la República, en el pulmón deportivo de nuestra ciudad. El acontecimiento del cual ustedes van a ser testigos de excepción, marca el comienzo, o el afianzamiento mejor, de una relación muy importante y especial entre la Administración de la Capital de la República, a cargo del doctor Gustavo Petro, Bogotá Humana, el Canal Capital, con su gerente el doctor Juan Morris, y por supuesto los protagonistas más importantes de la temporada futbolística de Colombia en el pasado año. Independiente Santa Fe, campeón en la Liga Postobón 1 2012, y el cuadro deportivo de los millonarios, campeón en la Liga Profesional 2 2012. Vamos a contarles a ustedes, para ponerlos en materia, en contexto, de qué se trata. El programa de la Capital de la República, de la Administración del doctor Gustavo Petro, Bogotá Humana, ha querido manifestar un apoyo incondicional, permanente y decisivo, a quienes le procuran a la Capital buenas noticias. Bogotá Humana ha logrado la participación a partir de la fecha de estas instituciones profesionales del fútbol, añejas e históricas. Van ellos a colaborar en los colegios, van ellos a formar parte de ese direccionamiento que tiene nuestra ciudad, de una Bogotá Humana, plural, y a través del Canal Capital, con un programa que tendrán independientes Santa Fe y millonarios, pues darán a conocer también aquellos secretos que los niños y los jóvenes de la ciudad quieren conocer y quieren poner en práctica para volverse en el futuro integrantes de estas dos familias deportivas. Ese es el motivo, señoras y señores, por el cual estamos reunidos acá. Quiero presentarles, por supuesto, a quienes nos acompañan en la mesa de honor en este salón de protocolo. El doctor Holman Morris, gerente del Canal Capital. La doctora Clarisa Ruiz, secretaria de Cultura, Creación y Deporte de la Capital de la República. El doctor César Pastrana Guzmán, presidente del Club Independiente Santa Fe. El burgo maestro de todos los bogotanos, el alcalde mayor, doctor Gustavo Petro. Presidente del equipo de millonarios de la Capital de la República, doctor Felipe Gaitán. Profesional al servicio de la causa embajadora, Nelson Ramos. Director encargado del Instituto de Recreación y Deporte de la Capital de la República y de heredé, Javier Suárez. Vamos a comenzar, señoras y señores, escuchando en consecuencia al responsable de la administración de nuestra ciudad. No sin antes indicarles que también en este recinto están reunidos diversos miembros de la familia periodística de deportes de la Capital de la República, de diversos medios, a quienes agradecemos su presencia y su participación en este acto. E igualmente, algunos miembros también de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el doctor Jorge Rojas, secretario privado de la Alcaldía. Señor alcalde, con el debido respeto, le quiero contar lo siguiente. Llega usted a, escúseme, dispénseme a la primera dama de Bogotá, doctora Verónica, también nuestro respetuoso saludo en esta tarde. Ha llegado usted, señor alcalde, directamente desde una ciudad que si algo tiene de importante como Bogotá es el fútbol, Sao Paulo. Ha llegado usted de un país que si tiene algo de importante es el fútbol. Y cómo no, si dentro de un año y medio estará realizando el Campeonato Mundial. Luego viene usted imbuido de ese espíritu futbolero que se acrecienta porque en otras oportunidades alcaldes que estuvieron dirigiendo los destinos de nuestra ciudad esperaron con ansiedad y expectativa la noticia de la cual usted es protagonista. Y le voy a decir el porqué. El doctor Ginás, por allá en los años 60. El doctor Gaitán Cortés, por allá también en los años 60. Acompañaron en algunas oportunidades los títulos de Santa Fe Millonarios. Pero mire usted la coincidencia que a usted se le entrega en el año 2012. Nunca en la historia de Bogotá en el mismo año en el estadio El Campín Santa Fe Millonarios le regalaron la principal noticia de la actividad deportiva a la capital, a la ciudad y a toda Colombia. De manera que huelga nuestra felicitación y le entregamos el balón, señor alcalde, para que usted tenga la amabilidad y le cuente a todos los bogotanos Bogotá Humana con Santa Fe y con Millonarios. Bienvenido. Lo escuchamos, señor alcalde. Gracias. Muy amable. Indudablemente la reunión en Brasil en Sao Paulo ya muestra el clima previo de ese país, de esas ciudades al campeonato que se avecina allí, el campeonato mundial de fútbol. como que Lula estaba vestido en la reunión con los intelectuales de toda América Latina con su chaqueta deportiva brasileña, el principal orgullo de ese país, tanto el fútbol como Lula y sus ideas progresistas. hemos querido hacer esta rueda de prensa básicamente para hacer una presentación de un proyecto que se enmarca dentro de un revolcón que va a tener el deporte, la organización del deporte, fundamentalmente la organización de la actividad física que es un derecho fundamental de acuerdo a la constitución del 91, que es fundamental dentro del modelo de salud preventiva que queremos construir en la ciudad de Bogotá como modelo alternativo al modelo de las mercancías. Javier Suárez que es medallista de Esgrima en los Juegos Nacionales fue la primera medalla de Bogotá y es el director del IDRD acá al mismo tiempo juntamos deporte y dirección deportiva. Javier logró al frente de la selección de los Juegos Nacionales de la ciudad de Bogotá el segundo mejor resultado de la historia deportiva de la ciudad aunque continuamos en el tercero el número de medallas es el segundo mejor resultado estuvimos apenas a dos del Valle del Cauca y a 18 creo si la memoria no me falla de Antioquia en la siguiente oportunidad el objetivo es ser campeones pero ser campeones implica una reestructuración de la manera de organizar y ver y sentir la actividad física por eso a partir de este año y fundamentalmente haciendo del colegio el seno el espacio de la escuela deportiva idea que trajo aquí mi compañero desde los Estados Unidos David que es como tanto el campo soviético hace bastante y los Estados Unidos aún hoy mantuvieron su primacidad deportiva hicieron los saltos históricos en el deporte mundial haciendo de su escuela de su colegio el espacio fundamental para la actividad física y el deporte la escuela como el cazatalentos de nuevo los profesores de educación física será tema de otra de otra rueda de prensa por ahora en medio de esa transformación que vamos a tener en la organización deportiva de la ciudad queremos presentar este proyecto que tiene que ver con el fútbol como espectáculo los equipos deportivos de la ciudad millonarios Santa Fe con los cuales ya alcanzamos un acuerdo la equidad está en proceso aún de acuerdo aquí presente hemos llegado a un acuerdo de transacción queremos apoyar económicamente los equipos de fútbol profesional eso está bueno alguien está fumando entonces queremos hacer un apoyo económico intermitentemente se ha hecho pero esta vez queremos de una manera más ordenada y sistemática apoyar los equipos de fútbol profesional a cambio de como retribución dado que esto es dinero público dinero de toda la ciudadanía bogotana una retribución que tiene que ver también con objetivos que debe alcanzar la ciudadanía bogotana el apoyo será de 700 millones por equipo 500 millones que traslada directamente el distrito 200 millones que traslada Canal Capital son patrocinios popularmente hablando 700 millones para millonarios 700 millones para Santa Fe una cuantía de 1400 millones que es una cifra abultada para el distrito capital ingresará esperamos el equipo la equidad para hacer esto con equidad y esperamos de los equipos los siguientes objetivos los siguientes propósitos en primer lugar la participación de las viejas glorias le llamamos del deporte que fueron integrantes de los equipos de fútbol bogotanos en el programa de jornada única escolar la jornada única escolar son lograr que la mayoría de nuestros estudiantes en los colegios públicos puedan estudiar ocho horas diarias 40 horas semanales en este momento apenas estudian cinco horas mientras un niño en un colegio privado puede hacerlo ocho horas en los mejores colegios de la ciudad allí almuerzan allí se nutren la nutrición es fundamental para el cerebro para poder captar los saberes construir los saberes construirse a sí mismo como ciudadanos y ciudadanas pues en los colegios públicos eso no ha sido posible allí un niño o una niña apenas estudia cinco horas y por aquí comienza una enorme segregación social como todos aquí sabemos el que sepa en el siglo XXI tiene cómo abrir las puertas el que no sepa el que no sabe al que se le niega el conocimiento se le cierran las puertas queremos que las viejas glorias del fútbol puedan enseñarle a nuestros niños y niñas fútbol lo que saben y estas cátedras serán parte de las 40 horas de estudio es decir de lograr que 8 horas de estudio incluido dentro del estudio el deporte la actividad física sean parte de una revolución educativa por algo pudimos subir el presupuesto educativo público de 2.3 billones a 3.1 segundo esfuerzo que queremos de los equipos es traer aquí 500 niños en los partidos B y C clasificados como tales siempre 500 niños pobres con escasos recursos no pobres porque ellos no son pobres cuyas familias son de escasos recursos muchas veces niños en condiciones de discapacidad que puedan gozar también en condiciones de igualdad que los demás el fútbol queremos como parte de esta contraprestación que los equipos de fútbol de la ciudad de Bogotá participen en las campañas institucionales de la ciudad a través de sus jugadores como individualidades a través de los equipos en forma colectiva en las grandes campañas que le enseñen a la ciudadanía bogotana elementos fundamentales para el buen vivir entre ellos Bogotá Basura Cero el reciclaje entre ellos el sistema integrado de transporte público que demanda una adaptación cultural de la ciudadanía a una nueva forma que tendrá el transporte en la ciudad de Bogotá queremos una sesión de derechos de transmisión para el canal capital que es el canal de la ciudad de Bogotá canal que viene creciendo y que queremos apoyar para que precisamente pueda coexistir en la ciudad de Bogotá una democracia informativa vamos a trabajar en la construcción de una mesa ya habíamos hecho una reunión el año pasado una mesa con los equipos deportivos la mesa del fútbol la vamos a llamar de tal manera que conjuntamente podamos mirar prevenir problemas solucionar problemas en la ciudad y finalmente vamos a reunir los líderes de las hinchadas populares de fútbol de diversos equipos no solamente los bogotanos en la ciudad de Bogotá se presencia varias de estas hinchadas que realizarán su congreso nacional en la ciudad de Bogotá pero previamente conversaremos con el liderazgo de las hinchadas populares sin discriminación de ninguna especie en un objetivo no solamente continuar lo que fueron los objetivos de goles en paz sino ampliar los ahora dentro de lo que llamamos territorios de paz el estadio y el fútbol un territorio de paz tratando de lograr que la hinchada popular sea el principal protagonista como organización juvenil que es no solamente de una convivencia permanente en el estadio que permita que el fútbol sea para la familia y en primerísimo primerísimo lugar para nuestra primera infancia que pueda venir aquí a gozarlo sino que también en los barrios donde viven en las localidades populares se puede extender el territorio del estadio en paz para lograr estímulos de convivencia en la organización juvenil que llamamos hinchadas populares la hinchada populares puede ser no solamente una constructora de paz sino un artífice un gran constructor de comunidad allí en la localidad en las diversas localidades en donde se asientan y ese programa arrancará en este estadio el estadio de fútbol como territorio en paz son las contraprestaciones sociales de un aporte económico de dinero público que como patrocinio la ciudad de Bogotá le entrega en primer lugar a los dos equipos ya veremos el acuerdo con el equipo de tal manera que ese dinero sirva para que los equipos de fútbol de la ciudad de Bogotá prosperen crezcan y puedan traerle más campeonatos a la ciudad el año pasado indudablemente es un año sui generis en la historia del deporte dado que los dos equipos Santa Fe y millonarios aquí sentados en la mesa ganaron los campeonatos queremos que eso siga sucediendo queremos ganar más y obviamente eso parte del esfuerzo de los jugadores en primerísimo lugar de su cuerpo técnico y de su cuerpo directivo este aporte que hacemos en la ciudad pues va para ellos para esa organización deportiva para que le traiga más emociones más triunfos a la ciudad de Bogotá gracias muy amables es la síntesis señoras y señores de este logro de este comienzo en el pleno inicio de temporada futbolera puesto que ustedes lo saben mañana en este escenario tenemos el primero de los dos compromisos que decide el título oficial de la superliga en el año 2013 entre millonarios e independientes de Santa Fe el señor alcalde se permite contarles a todos ustedes a través mío que el día viernes a las 3 de la tarde en el salón Ubitaca se hará un acto especial de reconocimiento al club deportivo de los millonarios por haber obtenido el título del campeonato profesional liga postobón 2 2012 tal como ustedes lo recuerdan aconteció con independientes Santa Fe campeón también y en el mismo recinto el salón Ubitaca de igual forma para los colegas que están presentes a quienes reiteramos nuestro reconocimiento al acompañar este suceso el señor alcalde responderá 5 interrogantes exclusivamente relacionados con el tema para el cual estamos convocados todos hoy en este recinto invito entonces a usted don Edilson Ballesteros del canal RCN para que formule la primera pregunta buenas tardes y le escuchamos darle la palabra a Holman Borris gerente del canal capital si muy buenas tardes colegas los acuerdos tengo la digamos la la fortuna de anunciar la buena noticia que canal capital respaldará o irá con un programa de televisión para Santa Fe y millonarios y estaremos esta semana hablando con con la equidad y como parte de ese acuerdo parte de esa sesión de derechos de la pre y la pos estamos hablando de los derechos del hotel del traslado desde el hotel alguna exclusividad en algunos momentos con algunos deportistas no estamos hablando de los derechos de transmisión del partido ni mucho menos en el estadio estamos hablando de otro tipo de prebendas que nos ha dado millonarios y Santa Fe para hacer este programa de televisión y con las contraprestaciones sociales que ya ha anunciado el alcalde en la exposición que me antecedió Santa Fe y millonarios han tenido digamos como consecuencia llevar el logo de canal capital en una de sus mangas en el caso de Santa Fe y en otra manga llevaría el logo de Bogotá Humana es el caso de la camiseta de Santa Fe camiseta que queremos ver ansiosamente doctor Pastrana y en el caso de millonarios el logo de canal capital irá en la parte de atrás de la pantaloneta y Bogotá Humana en la parte de adelante de la pantaloneta los convenios los desembolsos se están haciendo en este momento estamos haciendo la firma los contratos ya se firmaron con canal capital están también en este momento con Bogotá Humana yo dejaría si me permite el maestro Carlos Julio que sean los presidentes los que hablen en este momento también con la venia de mis colegas ya continuamos con ustedes por supuesto que sí lo dejo como en el campo de fútbol moneda al aire para que sea o el presidente independiente de Santa Fe o el doctor Felipe Gaitán presidente de millonarios bueno nuevamente un saludo muy cordial para todos bueno más allá del convenio de patrocinio que el distrito la alcaldía Bogotá Humana Canal Capital está haciendo con los equipos de la capital incluyendo equidad esto es algo de responsabilidad social y de labor social de los clubes hacia la ciudad y dirigido exclusivamente a los niños y a los jóvenes venimos trabajando de la mano con el distrito con el instituto donde si ustedes se dan cuenta traemos niños todos los domingos traemos niños 500 mil niños de todas las localidades donde les vamos dando a medida que que las alcaldías locales van pidiendo la solicitud de traer los niños ahora con este convenio vamos a estar mucho más cerca mucho más cerca de las escuelas de los colegios distritales y los niños van a tener la oportunidad de estar con sus ídolos y eso les va a representar como decía el alcalde horas en su educación porque el deporte es vida el deporte es salud y que lindo que los niños puedan palpar y tener y esos niños como decía el alcalde no pobres sino de bajos recursos puedan tener la posibilidad de tener sus ídolos allá en su colegio que se hagan actividades y en fin que estén de la mano con nosotros entonces para nosotros y hablo en nombre de los equipos capitalinos alcalde y el doctor Holman que ha sido un hombre que ha liderado esto y venimos como decía el alcalde hace tiempo trabajando en unos talleres en unas mesas de trabajo agradecerles porque esto es el comienzo de algo importante para la ciudad equipos representativos equipos referentes del fútbol colombiano y no sólo eso a nivel internacional donde vamos a a dejar muy enanto el nombre de la ciudad y de Colombia gracias por eso nos sentimos muy orgullosos de portar en cada manga en un lado Canal Capital y en otro lado Bogotá Humana muchas gracias Allí están los dos temas que se disponen en la camiseta del Club Independiente Santa Fe muchas gracias presidente doctor a continuación escuchamos al presidente del Club Deportivo Los Millonarios doctor Gaitán presidente bueno yo una una infidencia a los hijos del señor alcalde y yo sé que son muy buenos hinchas de millonarios y bueno y la verdad estamos muy agradecidos muy agradecidos con la alcaldía muy agradecidos con Canal Capital con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte porque yo creo que en la medida en que se trabaje junto a los equipos con el distrito con la ciudad con todos sus habitantes no solamente en todos estos programas sociales sino en estar llevando más fútbol más fútbol a los diferentes sitios estar contando con las viejas glorias de cada uno de los equipos pues quien gana definitivamente es Bogotá es Bogotá y es una Bogotá más humana millonarios de alguna manera ha venido trabajando muy de la mano con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte en hacer una mejor experiencia en el estadio la visita por parte de los hinchas con parqueaderos más cómodos con ingresos más ágiles con mejores servicios de comida y la verdad que no hay un momento mejor que este momento cuando los equipos están pasando un momento histórico como lo mencionaba Carlos Julio al comienzo para la ciudad que estar dando este apoyo que además desde el punto de vista social tiene unas repercusiones gigantescas yo creo que aquí ganamos todos aquí gana la ciudad ganan nuestros habitantes ganan los equipos gana la hinchada y gana el fútbol colombiano muchas gracias muchas gracias presidente me gustaría que también quienes están en este recinto y a través de la pantalla la cámara del canal capital vieran cómo se inscribe allí en el actuando de millonarios Bogotá Humana y Canal Capital muy bien adelantamos en consecuencia siguiente inquietud la va a formular don Octavio Mora Canal Caracol y se prepara nuestro colega Oscar Rueda City TV City TV no RCN me parece ¿verdad? sí correcto qué pena con usted gracias Carlos Julio saludo cordial para todos los presentes para el alcalde me parece que es un gran estímulo que a las viejas glorias tanto de millonarios como de Santa Fe las convoquen porque es una manera de retribuirles el gran esfuerzo y la imagen que dejaron en beneficio de sus divisas respectivas pero cómo se va a canalizar justamente la presencia de estas figuras para que estén trabajando en la educación o en la transmisión de su experiencia a las nuevas generaciones a las niñas cuando pasamos a 40 horas significa tres horas más de estudio diariamente significa que cada colegio tenga que estar preparado en nutrición ese es un primer elemento que ha demorado incluso la entrada del programa en cada colegio tiene que haber un restaurante hasta ahora el servicio nutritivo de los colegios era refrigerios que se entregaban ya en este momento a 550 mil niños y niñas estudiantes subimos 100 mil el año pasado pero ahora el salto es mucho más complejo pasar a 40 horas implica el primer requisito una nutrición mucho más fuerte para ojalá centenares de miles de jóvenes cambios de infraestructura allí se va a dedicar buena parte del presupuesto educativo y un incremento del número de profesores miles de nuevos maestros y maestras para cumplir las metas de la revolución educativa que proponemos entre ese profesorado ya es un tema de discusión de la mesa de trabajo tienen que entrar un núcleo que hoy no existe se ha venido deteriorando que son maestros y maestras en el terreno de la educación física y en el terreno de la cultura y del arte esto es supremamente importante porque es en el arte en donde el joven aprende a construirse a sí mismo la orquesta filarmónica de Bogotá se está adecuando para entrar a los colegios aquí está Clarisa que acaba de asumir dejar de asumir la alcaldía mientras estuvimos en Sao Paulo Clarisa está dirigiendo el programa de no solamente de cómo el músico de la filarmónica pueda llegar al colegio a enseñar música propiamente culta le llamamos no simplemente clásica sino cómo diversas expresiones del arte pueden ser llevados a los colegios de tal manera que la educación artística sea uno de las materias del pensum y pueda ser un constructor de ciudadanos y ciudadanas en el colegio lo mismo sucederá en la actividad física el maestro de educación física yo estudié nosotros todos tuvimos la oportunidad de tener un profesor de educación física eso ya casi no existe el principal problema de salud de la niñez de la ciudad de Bogotá en los colegios públicos es la obesidad es algo extraño no se ha hablado mucho de esto pero la obesidad está ligada a la ausencia de actividad física la obesidad lleva a otras enfermedades la ausencia de actividad física fue uno de los de las consecuencias de las reformas educativas que le quitaron el dinero público a la educación entre varias pero esta es una de las consecuencias más graves porque ha determinado que los niños se enfermen la actividad física por tanto es parte fundamental de la construcción de la autoconstrucción del ser humano y esto se hace con profesores de educación física e igual que en la educación artística el exponente del arte puede enseñar en el colegio aquí también aunque se dice que el deporte también es un arte por eso siempre institucionalmente van juntos pero yo creo que es necesario separarlos también la persona que se desarrolló como un gran deportista que llamamos aquí Gloria puede enseñar y obviamente ser retribuido por ello no enseñar de manera gratuita sino ser retribuido con ello uno de los temas de la reforma deportiva que nos proponemos es que aquellas personas que logran darle un brillo especial al país gracias a sus triunfos deportivos generalmente terminan en la pobreza extrema o abandonados olvidados son héroes mientras fulgura la medalla pero una vez pasa por el proceso físico de envejecimiento al olvido terminan en problemas económicos durísimos y olvidados nosotros queremos cambiar eso en Bogotá y uno de los escenarios fundamentales de los métodos fundamentales es que la gloria pueda desarrollar una actividad profesional independientemente de su de su pasión deportiva y pueda vivir de ello con dignidad la beca el estudio va a ser fundamental para aquellos y aquellas que se destaquen en los diversos campos deportivos estas viejas glorias fueron olvidadas muchas veces nosotros queremos recuperarlos en lo que pueden ayudarnos y es básicamente en transmitir los saberes que aprendieron en su vida deportiva al niño y a la niña actividad que será retribuida se estudiará el número completo de estas personas sus nombres de hecho el PIB Valderrama ya está en unos programas específicos en la en la en los colegios de la ciudad pero queremos ampliar esto mucho más además porque un futbolista activo no activo es una especie de líder de la juventud lo digo por mis hijos precisamente digamos la voz la forma de ser de esa persona tiene una un enorme poder ese poder de de incitar conductas que podrían ser negativas que podrían ser muy positivas eso es un poder el poder es llevar a otros a asumir otro tipo de conductas y en esa medida el futbolista es un hombre de poder a veces ellos desconocen eso mismo pero es un hombre de poder porque incita conductas y nosotros si queremos que nuestros deportistas estén precisamente gracias a ello incitando conductas de tolerancia democrática de respeto a la diversidad a la diferencia de respeto a sí mismos para que nuestros niños y nuestras niñas sean grandes arquitectos de sí que es cómo se construye una verdadera democracia pregunta el colega Oscar Rueda RCN Televisión se prepara la última inquietud José Miguel Morales colega de CMI alcalde muy buenas tardes para todos pues me da pena alcalde tener que cambiar el tema y entiendo que esto es muy importante también para la ciudad pero también es importante para la ciudad lo que está aconteciendo en el distrito pues con el tema de basuras y pues no es fácil tener la oportunidad de entrevistar la pregunta puntual alcalde es si realmente el gerente Diego Bravo continúa o no continúa en la empresa de acuerdo me saca usted del contexto yo no entiendo alcalde pero es me saca usted del escenario de la rueda sí aquí máximo dice jon ron pasamos pasamos al último interrogante en consecuencia señor alcalde colega José Miguel Morales CMI por favor hay un tema de una sesión de derechos para Canal Capital a qué se refiere exactamente esos derechos me imagino que es de televisión pero pues sabemos que obviamente los partidos no se puede si no es algo referente a los entrenamientos o las actividades de los equipos desglosar un poquito ese punto exactamente bueno le cedo la palabra aquí a los protagonistas colega el tema es Canal Capital va a llevar un programa de televisión semanal para Santa Fe otro programa de televisión para millonarios y estoy seguro que en la próxima semana seguramente llegaremos a un acuerdo con la equidad como parte de ese programa nosotros vamos a tener acceso a la pre a los previos a los entrenamientos al hotel al bus en el caso de Santa Fe y otras cosas que están ahí caminando eso es a lo que nos referimos a la pos la salida de camerinos la rueda de prensa en fin parte de lo que ya ha hecho y lo que ha transmitido Canal Capital cuando en la última etapa del torneo cuando queda Santa Fe campeón y cuando quedó millonarios campeón la buena noticia y lo que yo quiero resaltar aquí también es señores presidentes van a tener su programa de televisión la hinchada este apoyo popular y juvenil a los equipos también va a tener un espacio en ese mismo en ese mismo programa de televisión y esperamos dar esa buena noticia también la semana entrante con la equidad y si me permite señor gerente con el debido respeto señor alcalde también lo va a manifestar para que el champú nos llegue a nosotros también un poquito pues el Canal Capital mañana por ejemplo va a tener como la noción nuestro gerente antes de la final del campeonato profesional tendremos una presentación de una hora de seis a siete de la noche en torno a los preparativos de los dos equipos millonarios e independientes Santa Fe para el compromiso de la Superliga y después de finalizado el partido tendremos por supuesto también los detalles de lo que acontezca en este escenario el Coloso de la 57 y el próximo domingo de igual forma a la una y quince de la tarde estaremos acompañando a todos los telespectadores con esos detalles que todos los hinches del fútbol y del deporte en general quieren conocer antes de la gran competencia deportiva apreciados amigos muchas gracias por su comparecencia su compañía a ustedes señoras y señores los invitamos a seguir con la parrilla del canal capital buenas tardes Gracias. 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 Gracias.